Bueno, bien, la verdad que la sensación del equipo estamos bien, en una situación bonita del campeonato. Si bien, bueno, tenemos que seguir trabajando para poder quedar bien arriba. Tenemos buenas sensaciones con el grupo. El grupo está bien, que es importante. Y nada, ahora a trabajar los siguientes partidos que vienen, que son súper complicados. Me siento bien, para ser honesto. Es un buen momento ahora, con el equipo también. El equipo está en una buena situación ahora mismo. Estamos en una buena posición. Queremos luchar para alcanzar nuestro objetivo. Y simplemente sigamos trabajando. Creo que aquí en Girona es un buen momento para encontrar una buena unidad para alcanzar nuestro objetivo. Es una buena experiencia entrenar aquí, para ser honesto. Buenas facilidades, un buen pincel, un buen weather, un buen palermo. Y sí, es un placer trabajar aquí. Sí, bueno, bien. Sabía que Girona era muy lindo. Era muy chiquito, la verdad que es una ciudad acogedora, con buena gente, que es importante. Bueno, yo venía de una ciudad súper grande, que bueno, era diferente. Pero bueno, contento acá. La verdad que el equipo me ha acogido muy bien, la gente, el cuerpo técnico. Y bueno, me siento súper cómodo acá. Bueno, con muchas ganas de seguir muchos años más. Que estar en tres clubes del grupo ha sido una sensación linda. Importante para mí, para mi carrera. Desarrollarme como profesional, eso lo aprendí desde apenas llegué a Torque. Fue un viaje lindo, la verdad que estando acá en el radar del grupo es una asociación muy linda. La mayoría de todos los clubes es como una familia. Me ha tocado eso, he disfrutado de eso. Y bueno, nada, ahora a disfrutar este momento que estoy acá en Girona. Es una buena jornada para ir a Manchester, a Palermo, porque es una familia familia. Y todos conocen a todos, así que fue una buena jornada. Y aún es una buena jornada porque estoy muy feliz en Palermo. Se puede ayudar en mi carrera a ser parte de esta familia, porque es una gran familia. Todos quieren lograr el mismo objetivo. Para actuar en un alto nivel. Y creo que todo el equipo está haciendo bien. Y sí, es muy bueno. Estoy orgullo de ser parte de esta familia.